Opoyamos todos, no me tiro al río Opoyamos todos, no me tiro al río ¿Dónde están mis amigas? Si las necesito ¡Venga, Mone! Opoyamos todos, no me tiro al río ¿Dónde están mis amigas? Todos los domingos ¡Venga, Mone! ¡Venga, Mone! ¡Vamos! 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 ¡Ya me escucharon! ¡No podíamos todos no me tiró arriba! ¡Muy fácil! ¡Muy fácil! Os apoyamos todos, yo me tiro al río. Otra vez más. Vamos, Chay. Os apoyamos todos, yo me tiro al río. La última. Mensaje profundo. Os apoyamos todos, yo me tiro al río. Son cercan mis amigas y las necesito. Infinita cuento, infinita cuento, infinita cuento, infinita cuento. ¡Vámonos! ¡Ahí está! Un mensaje profundo. Muchas gracias.